El exceso de oferta aún de los precios del alquiler de verano en Oliva, Xavia y Denia El coste de arrendar un apartamento en la playa valenciana se reduce de media un 2,6% aunque la evolución es dispar Según municipios alquilar un apartamento una semana en Oliva sale este año por dos tercios de lo que costaba hace un año Esta es una de las conclusiones del informe anual de los precios de alquiler en la costa española realizado por la tasadora Tecnitasa Si hace un año se pagaba por una semana en un apartamento de 80 metros 550 euros, este año el mismo se ofrece por 325 euros Más económicos está también la oferta en Xavia, Denia o Puerto de Sagunto Se trata de una media y esto no quiere decir que el descenso sea igual en todo el municipio Por contra, en Valencia Ciudad se ha registrado un incremento del 29,35% al igual que también han crecido significativamente Moncofar, Castellón, o El Saler y El Puch, Valencia El director técnico de Tecnitasa, Fernando García Marcos destaca como El efecto de las plataformas web de alquiler está ya repercutido desde hace tiempo en los alquileres veraniegos y que el boom actual se hace más patente en las grandes ciudades y en entornos urbanos De hecho, la reacción de los precios y el aumento de la oferta de alquiler vacacional muestra dos escenarios bien distintos En función de la oferta y la demanda, los municipios con capacidad de asumir la mayor oferta y sostener o elevar precios y lo que no están digiriendo igual el aumento de la planta, teniendo que bajar precios El aumento de la oferta vacacional se está dirigiendo de forma muy desigual ampliando el plano a toda España La propia multiplicación de la oferta de arrendamiento valenciana evidencia cómo se ha generado un fuerte desequilibrio que ha hecho que los Alquileres más asequibles del país, según Tecnitasa, se encuentran en la Comunidad Valenciana, concretamente en Torrevieja, Alicante, en la Playa de los Locos donde alquiler una semana un piso de 65 metros cuadrados tiene un coste de 360 euros El Saler mantiene un rango de precio parecido con 370 euros semanales por un apartamento de 80 metros Por último, en Moncófar el metro cuadrado destinado a alquiler tiene un coste de 6 euros con 60 céntimos semanales ya que un apartamento de 60 metros ronda los 400 euros El precio medio por metro cuadrado en la Comunidad se sitúa en 7 euros con 10 céntimos semanal siendo el municipio más caro Alcocebre, 11 euros con 67 céntimos seguida de Oropesa y Peñíscola, 10 euros, o San Juan de Alicante, 9 euros con 31 céntimos Sin embargo, lo más económico está en Oliva, 4 euros con 6 céntimos y Puerto de Sagunto, 4 euros con 67 céntimos En todo el país el alquiler semanal en la costa experimenta un crecimiento del 3% con respecto al año anterior En 2018 la media de la renta en costa está en 750 euros a la semana durante los meses de julio y agosto mientras que en 2017 estaba cerca de los 730 euros semanales Si echamos la vista más atrás observamos una clara subida de más del 20% con respecto al 2008 el último verano del boom, como señala la tasadora En Andalucía está el arrendamiento más caro de España, como 2.100 euros de renta por semana en un piso de 65 metros en Puerto Banús, Marbella Las Islas Baleares siguen siendo el lugar con el alquiler medio más alto de España, 1.258 euros semanales En estas islas mediterráneas los precios oscilan desde los 1.800 euros que cuesta el alquiler de un piso de 100 metros en la zona del puerto de Ibiza, hasta los 750 euros semanales de la zona de Porta Dalla en Menorca Cataluña tiene las rentas más altas de toda la costa mediterránea y a la cabeza está la localidad barcelonesa de Sitges en la que el alquiler de un apartamento en primera línea de playa con 90 metros alcanza los 1.300 euros semanales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!